PANAMIX ¡Habla DJ Pana! ¡Es el PANAMIX! Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que si yo rogarte para que te quedaras Mi error fue dar de todo cuando no pares nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras aventuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Que un amor como este no fácil se olvidar Y nadie sabrá Hacer lograr las cosas que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mi jamás supiste valorarme Y no lo merecía Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a acordar, te apuesto lo que quieras Y no lo merecía Y no lo merecía Hacer lograr las cosas que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte Buscándote en el horizonte Sigiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio, ya me tienes indefenso Por Dios no me ilores más Déjame darte un beso Apiádate de mí, no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún desliza, alguna vez Apiádate de mí, quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo y nada he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No me olvides Siempre Que te falte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sí está frío Siempre Que te salte la duda Y en tu alma desnuda Le falte amor No olvides No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Siempre Que te falte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sí está frío Siempre Que te salte la duda Y en tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo y nadie ha cambiado No vivo en las nubes como te has contado Siempre Escucha mi corazón Ven a mi lado cuando sí está frío No olvides nunca que cuentas conmigo Oh, 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 oh Un pelo hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán retomarte Ahora voy a marcharme, si no lo decidiste Te enfrento y me alejo, lo fin antes de decirte Que el tiempo se ha durado en tu amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Que no estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, por mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Ah, 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 ah Porque eres único inigualable mi amor Panamericana Eres solo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que buena amante si estamos a solas La que ya felice siempre está brise Y gasto su tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas ¡Epa! Tú sabes que eres la única inigualable mi amor Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que buena amante si estamos a solas La que ya felice siempre está brise Y gasto su tiempo solo en complacerme Eres algo más del amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas ¡Oye mi amor! Protagonista Protagonista Mejor amante Oye Cuando estamos a solas Y eres la protagonista de mi linda historia Esoria mi amor Protagonista Protagonista Mejor amante Oye Cuando estamos a solas La que le canto por las mañanas Pero la que dice mamita que me amas Mejor amante Cuando estamos a solas Riquitiquipón Riquitiquipón Son las cosas del amor Pero que mira protagonista Pero que tú eres Cuando estamos a solas Pero que tú eres mi única amante La única chica que quiero yo Mi amor Ya tú sabes Ya tú sabes Desde los pies Hasta la actualidad Dale, dale El Diosimán y su yamu Salsa perucha Agüita Tú sabes Que eres mi única Pero mi única Y mi igualdad De mi amor Todavía fue la respuesta Cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado Sin explicación Y ahora sucedió Que de pronto te arrepentiste Que quieres comenzar de nuevo Y todavía no Todavía no Todavía no Eso no sirvió Todavía no Todavía no Todavía no Eso no sirvió Todavía no No sé, porque pensabas que te traicionaba Que te jugaba una mala pasada Me equivoqué y ahora sucedió Pronto te arrepentiste Quieres comenzar de nuevo Y todavía no Todavía no Todavía no Eso consiguió Todavía no Todavía no Todavía no Eso consiguió Todavía no Todavía no Nunca fue así mi amor Ahora vete caminando Por donde mismo viniste Ya no te puedo querer Si conmigo mal fuiste Pero que mal te quedó Eso no sirvió Cuando más yo precisaba de ti Tú me dejaste Tú me dejaste a mí Pero que mal te quedó Eso no sirvió Oye, oye Ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te puedo mirar Pero que mal te quedó Eso no sirvió Muchachita abusadora Tú eres una pecadora Pegadora Los saxofons Los saxofons Si tu papi te rechaza Vete sola Pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Si tu papi te rechaza Vete sola Pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vete en el cabello Oye, como se llama el señor Si tu papi te rechaza Vete sola Pa' tu casa La espera Si tu papi te rechaza Si tu papi te rechaza Vete sola Pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Si tu papi te rechaza Panamericana 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 Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Y ahora más desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla Mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello De aquello No queda nada Te olvidaste al carcelero Mujer Te preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Que no lo fuiste conmigo De tu vida Que no lo fuiste conmigo Que no lo fuiste conmigo Y que sea feliz tu vida Mujer De tu vida fracasada Que no lo fuiste conmigo De malapata De malapata De malapata De malapata que eres Mujer De tu vida fracasada Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro tu propia cara ¡Oyala! Música Pa' bravo yo Yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio Y este bueno es salud Pa' bravo yo Yo que tengo sentimientos Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Pa' bravo yo Yo que sé lo que es la tumba El sexero y el mundo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo te lo digo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Ahora sí yo estoy contento Llegó tu momento Pa' vea riso por favor Pa' bravo yo Pa' bravo yo Usted que le canto a cualquiera Y nunca hubo distinción Pa' bravo yo Pa' bravo yo Quiero agradecerle por la oportunidad Caballero que usted me brindó Pa' bravo yo Pa' bravo yo Bravo permíteme aplaudirte esta vez Gracias maestro Es un honor Hoy a gusto Y sigue siendo Distinto y diferente Pa' bravo yo 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 Y como dice usted Pa' bravo yo Como lo canto yo Se goza la buena rumba Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pero ven a gozar Con el sabor que tenemos nosotros Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Bravo permíteme aplaudirte esta vez Gracias maestro Es un honor Hoy a gusto Y sigue siendo Distinto y diferente Esto es una historia real De una mujer malvada Sin control mental Niño ves por el mundo hay igual De esas que si te miran Pimo te va a enamorar Con los que hable De un cuerpo de él Con el espectacular No sé quién fue Pero no sé Se tiene el paquete Con el espectáculo y nos dice Que ella es mala 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 Y peligrosa Que no hay mirada sensual Y una carita hermosa Que ella es mala 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 Y peligrosa Hoy te vive Segura De si Mira Es toda Una diosa Pero peligrosa Como ruleta rusa Enverpa a los hombres Cuando baila Y después Lo usa Te diseñaron la cartera También la blusa Nadie habla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo también es la cuerda floja Me llenas de maldad Yo tengo lo que te despoja Envejame pero que no te coja Porque en la primera Te enamoró Te enamoró Aunque yo no quería Le preguntó Que el cumbo Que se hace Cuando te hacen Brujería Me dijo Que después de tanto tiempo No sabía Pero que en mujeres malas Nunca se confía Ella es mala 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 Y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y ella es mala 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 Y peligrosa Tuve que viva Segura De sí misma Es toda una diosa Yeah Beso tuyo Es como mis cabios Enloquece Pero el orgullo Nota que mi cuerpo Se estremece Me mire Se te merece Despacio Como las olas Cuando el mar Espece Y voy a cantar A tu hermosura Con el sol Cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala Mala Todo va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego no lo va a jugar Ya yo sé Que tu peso Y tu caricia Que tú entiendas De veneno Y de malicia Yo te lo juro Trato de evitar Pero con cada uno Que me da mi inicia El Panamix Sí